Quiero aprovechar para un mensaje cortito, porque las redes sociales son atrevidas en mucho sentido, y para mandar un mensaje sobre todo a Juanti y dejar claro un tema. La decisión que Juanti tomó para esta serie estuvo totalmente, totalmente respaldada por nosotros y coordinada por nosotros, hace muchísimo tiempo, y se esperó en su momento porque siempre existió una pequeña posibilidad o ilusión de que entrara con más tiempo a Córdoba, que algo diferente hubiese pasado en Australia, y en fin, muchas situaciones que hicieron para poder esperar a último momento para hacer el cambio. Pero como digo, las redes sociales son atrevidas y la gente muchas veces genera comentarios desde lo emocional y no lo racional. Para nosotros poder soñar como equipo necesitamos un equipo de jerarquía y para nosotros poder tener un equipo de jerarquía necesitamos mejores números, eso es algo real, eso es algo matemático y real. Y para que Juanti pueda estar dentro de los 50 o cerca de los 50 primeros del mundo tiene que jugar los torneos de polvo de la Divio y tiene que jugar esta actividad de Sudamérica de la mejor manera posible. Con esto dicho, para cerrar el tema, porque no lo voy a volver a hablar y no lo había hablado hasta ahora por diferentes motivos, quiero que sepan y que entiendan nuevamente que fue una decisión que estoy totalmente de acuerdo tanto en lo personal como en lo profesional de la decisión que ha tomado Juanti. Y si hay alguien que ha dejado la sangre en la cancha de tenis, literalmente hablando, ha sido Juanti en los últimos 8 o 9 años. Tanto así que hoy, si no es el jugador más exitoso de Copa de Divis, lo va a hacer dentro de un poco en relación a los resultados que tiene cada vez que se viste con la blanquirroja. Juanti ha sacrificado giras, ha sacrificado momentos importantísimos en su carrera para ir a los Juegos Olímpicos, para jugar los Panamericanos, para jugar la Copa de Divis y me parece mezquino e injusto que la gente pueda hacer comentarios sobre la decisión que ha tomado esta semana. Así que quiero que es algo que esté resaltado, le deseamos lo mejor, está con nosotros, por más que no esté aquí, está todo el tiempo en comunicación con nosotros y creo que Juanti se merece en nuestra parte el mayor respeto y en la profunda admiración en relación a cómo se está manejando tanto en su carrera como con el equipo de Copa de Divis. ¡Gracias!